Había interpretado por primera vez sobre el escenario del Festival Folclórico de la Patagonia el canto a Magallanes hace solo algunas semanas. Un trabajo con el taller alturas que es solo parte de una historia que une a Miguel Palma Dragicevic con la historia de Magallanes. Por eso hubo consenso en su nombre cuando esta tarde fue nominado como ciudadano ilustre. No me lo imaginé nunca y creo no ser merecedor, creo que hay muchas otras personas que pueden tener mayores méritos, muchos mayores méritos que los que tengo yo. Que he contribuido modestamente junto con mi grupo, taller alturas, a hacer un trabajo cultural en Magallanes. Reconocimiento a una trayectoria en el arte, la música, la educación y las comunicaciones. Un trazado intercultural que hoy la comunidad agradece. Hoy día yo creo que es un reconocimiento a los artistas de la región, un reconocimiento a él, a lo que el grupo taller alturas, a lo que fue los anteriores partícipes de este taller. Y de lo que ha significado para la región contar con un cancionero y con obras del tamaño del canto Magallanes. Así que yo creo que estamos muy contentos, quiero contarles que fue bastante consensuado la elección de su nombre. Con emoción recibió a sus amigos y a parte de su familia también estuvieron otros ciudadanos ilustres. Todos compartieron la alegría de sumar a Miguel Palma a la selecta lista de los grandes magallánicos de la historia reciente.